¿Qué tiene de alto? Bueno, hoy estamos todos, es una show, mi nombre a la noche Es una noche hermosa Invitándoles a que bailen, por supuesto Gracias, Kiki Camargo A todos los amigos, que nombramos a todos En realidad, ¿eh? Bien, claro que sí, vamos por eso Por nuestra cultura, por esas cosas hermosas Después tenemos que anunciar que hay cumpleaños Cumpleaños de gente, nuestra amiga De la conferida Y está muy alto, ¿no? Bien, Kiki, vamos a comenzar con el hermoso tango Pero que lo bailen, ¿eh? Ahí está bien Bien, Rivi A mi querido, a los más Bien, ahí Una generación de Alberto Modestá Que se va a prevenir y el truco va a estar nosotros Como en la onda A bailar todos, a ver, ¿sabes? Hay muchos que los quiero, ¿sabes? ¡Gracias! ¿Dónde estás? Te busco y santo estás Es pilar de espera Que lastima Más y más Gritar Un ángel ¡No! 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 Ya salgo estás Que largas Son las horas Ahora que no estás Qué gana encontrarte Desperdantes noches Qué gana de abrazar Que falta que me hacés Si dirás qué ten lacowe Qué tengo para dárte Capaz de hacer un quedano Y entonces si te encuentro, seguimos nuevamente, desesperadamente, los dos perdónos. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas, ahora que estás, que largas de encontrarte, después de tantas leyes, que ganas de abrazarte, que falta que me haces, si veras que ternura que llevo para darte, capaz de rebundarte, pero después, y entonces si te encuentro, seguimos nuevamente, desesperadamente, los dos perdónos. ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós! 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 Luego tenemos sorpresa que hay cumpleaños y presencia de gente notable como ustedes. ¿Saben quién son los notables? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!